La tortuga marina es un reptil que se encuentra en riesgo de peligro de extinción. Actualmente existen ocho especies en todo el mundo, de las cuales siete habitan en México y cinco se sitúan en Baja California Sur. De estas cinco especies de tortuga marina sobresalen tres, la tortuga prieta, golfina y el especimen más grande del mundo, la tortuga laúd. Baja California Sur tiene un doble propósito, aparte de que anida es zona de alimentación de toda la mayoría de las tortugas marinas de México. Bueno, comentarte que el caso de la golfina la prieta, las épocas de anidación son de junio a noviembre, ahorita estamos cerrando pero no tenemos una estadística completa. Para el caso de laúd, inició en octubre y concluye en marzo. Por ser esos tres tipos de tortuga que anidan en el estado de los más importantes para México y por el estatus que se encuentra, han sido protegidas desde hace años por diversos grupos tortugueros, con el fin de mantener a salvo las especies de tortuga marina que habitan y embellecen los mares subcalifornianos. En este campamento estamos protegiendo ahorita tortuga golfina y tortuga prieta. Ahorita tenemos más anidación de tortuga golfina y tenemos sembrados dos nidos de tortuga prieta, más o menos, y anida también en estas mismas playas lo que es la tortuga laúd. Entre 14 y 15 años para alcanzar su madurez sexual. Hasta que ellas regresan a la playa y ponen sus primeros huevos, es cuando nosotros podemos decir que fue un éxito el trabajo que hicimos, porque se dice que una de cada 100 tortugas que soltamos es la que regresa a poner sus huevos. Durante el 2010, los operativos de protección de anidación de tortuga marina llevado a cabo por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, EMARNAT, y organizaciones civiles, llevaron un registro de más de 2.300 nidos protegidos de tortuga golfina, por cinco de tortuga prieta y solo cinco de tortuga laúd. La extensión del litoral costero de Baja California Sur para la anidación de la golfina, la prieta y laúd, que es desde el lado de Todos Santos, acá por el Pacífico Mexicano, hasta aquí, hasta las playas de La Paz. En 1994, México enlista a las especies, a todas las tortugas marinas, en un estatus de protección de peligro, peligro de extinción, y se encuentra en el CITES, en la Convención Internacional de Tráfico de Flor y Fauna Silvestre, como la especie en apéndice 1, en riesgo de extinción. Aseguró el delegado de la Semarnat, Marco Antonio González Vizcarra, que la tortuga laúd es la especie con mayor riesgo de desaparecer, ya que en la actualidad son muy pocas las ocasiones en que se vea a este reptil, que puede llegar a medir los tres metros y pesar hasta una tonelada. Y esperemos que se incrementen los nidos de laúd, porque la verdad, año con año, hemos visto cómo ha disminuido dramáticamente el número de laúd. La tortuga marina más grande del mundo, y normalmente se desplaza de las costas de Chile hasta acá, más al norte de Baja California, del Golfo de California. Aunque acaba de iniciar la temporada de anidación de la tortuga laúd, con cinco nidos en la región de Todos Santos, son pocas las expectativas de que se incrementen la cantidad de nidos. Sin embargo, esperan que por el bien de esta especie, la población de tortuga más grande del mundo se incremente. Toño Cervantes, Meganoticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!